Te voy pero vuelvo mujer Porque te estoy queriendo Me voy pero vuelvo mi piel Porque me estoy ingriendo Contigo, contigo no más Sabe Dios que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Pero no llores que haces Que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Contigo, contigo no más Sabe Dios que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Sabe Dios que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más Contigo, contigo no más Contigo, contigo no más